Yo me considero una persona sana hasta que desafortunadamente fui al vapor y me tronaron el cuello y ahí desgraciaron mi vida. Un hombre terminó con daño cerebral al recibir un mensaje en baños de vapor. Jerónimo, quien era estilista, perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital de traumatología y ortopedia. O sea que se le dormía el cuerpo y ya dice que cuando volvió en sí, ya los del baño ya le estaban dando. Hace un par de meses, en noviembre del 2022, conocimos la historia de Jerónimo, un hombre de 40 años, el cual al acudir a unos baños de vapor a que le tronaran el cuello, le cambiaron dramáticamente su vida. Me acuerdo que me puso un trapo y de ahí me jarró, pero desde que me jarró, ahí ya fue así la noción. Mi medio cuerpo, me hace cuenta que se murió. Todos creían que la vida de Jerónimo pronto llegaría a su fin. No le alentaban a tener un buen pronóstico. En el mejor de los casos, seguiría vivo, pero postrado en una cama el resto de su vida, con sondas para comer o incluso para ir al baño. Hasta ahora los médicos plantean dos escenarios, que tenga un daño cerebral irreversible o que quede con parálisis. Desafortunadamente nos dice el doctor que ya su lesión ya quedó de por vida. Ya el cuerpo ya lo traía adormecido, la cara ya la tenía con parálisis. Sin embargo, a finales de diciembre del 2022, el equipo de Mr. Doctor acudió a conocer más de cerca el caso de Jerónimo. El detalle fue el cuello, que me amarró un trapo y me jaló. Y ahí fue donde empezó todo mi martirio. Antes de conocer a Jerónimo, yo iba con la idea de que él estaba con cuadraplegia, es decir, que no podía mover ninguna de sus extremidades, ya que tenía una fractura a nivel de las vértebras cervicales. Y de ahí radicaba el que no volvería a tener una vida normal. Eso era lo que yo creía en un inicio. En ese momento, cuando iba yo saliendo, me dijo una doctora. ¿Usted es la mamá? Le digo sí. Y me dice, lo siento por usted. Dice, pero su hijo de usted no creo que avance mucho. Y me salí. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y el día de hoy les mostraré cómo ha cambiado la vida de Jerónimo y su madre. Todo tras iniciar rehabilitación física y tratamiento médico para mejorar todas las secuelas del daño cerebral que sufrió secundario a tronarle el cuello. Bienvenidos a Documentales. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Es completamente gratis. Además, pueden hacerse miembros de este canal para utilizar insignias personalizadas. Lo único que tienen que hacer es picarle al botón unirse. De igual forma, síganos en todas nuestras redes sociales para saber cómo vamos avanzando en el día a día. Así que sin más, comencemos. Ya no tuve control en mí, en ponerme de pie porque prácticamente el vértigo empezó desde ese momento. Se me durmió la media parte de mi cuerpo, después se me durmió todo el cuerpo completo. Y los que me ayudaron de alguna manera fue la ambulancia, los paramédicos. A mediados de noviembre del 2022, Jerónimo acudió a los baños de vapor Villa Frontera, en donde habitualmente recibía masajes. Pero aquel fatídico día, su vida cambió. Lo que pasa es que estaba lavando y sonó mi teléfono. Y ya eran como las 11. Y no aparecía mi hijo. Y sonó el teléfono y salí y contesté. Y que me empiezan a decir que la señora Alicia le dijo, sí, soy yo. Y ya me dijeron, le hablamos de una ambulancia, los paramédicos. Y ya le dije, espérenme, espérenme, les voy a hablar a mi nieta. Y le hablé a mi nieta y ella fue la que tomó datos y todo. Le habló a las otras nietas. Y de ese momento se empezaron a movilizar ellas. Como ya una de ellas tiene moto, empezaron a ver la moto, se fueron hasta el sur. Me sacaron en la camilla. Estuvimos afuera todavía esperando autorización para acudir al hospital. Y nos mandaron al hospital del sur. Ahí nada más me acuerdo que me checó un doctor, me inyectaron un medicamento. Luego ya del sur se regresaron para Ortopedia, que está ahí por la pista. Tras acudir al hospital general del sur y no recibir atención debido a que sus políticas los obligaban a referir al hospital de traumatología y ortopedia, la ambulancia los llevó a dicho nosocomio. Sin embargo, la respuesta y tratamiento que recibieron no fue la más adecuada. En la ortopedia, la verdad sí me hicieron esperar demasiado tiempo. Solo me fui con paracetamol, creo, otro medicamento y me dieron diente. A pesar de tener todos los datos de daño cerebral, hemiparesia corporal izquierda, desviación de la comisura labial, disartria, disfagia e incapacidad para la marcha, Jerónimo fue egresado del hospital de traumatología y ortopedia ya que no presentaba fracturas o lesiones óseas. Yo como todos, estábamos viendo redes sociales y por ahí nos salió la historia desafortunada de una persona que había ido a darse un baño y que algún bienintencionado le ofreció el servicio de tronar el cuello, pues que no salió muy bien. Como les digo, yo pensaba que le habían fracturado el cuello, al menos por lo que se decía en las noticias en ese momento. Sin embargo, lo que realmente le había sucedido a Jerónimo era un EBC o, como comúnmente se le conoce, le había dado una embolia cerebral. Es que es bastante común, desafortunadamente, que un Juan Pérez ve tres, cuatro videos en internet sin una formación como tal y que muchos de nosotros hacemos ver muy fácil ciertas maniobras o ciertas técnicas y que se habían valentonado hacerlo. Entonces, sí pintaba para que fuera una situación prácticamente irreversible. ¿Pero qué diagnóstico? Yo se había pensado que había sido una fractura. Era lo que más nos sonaba en ese momento. Esa noche, al llegar a su domicilio, los síntomas de Jerónimo se fueron agravando más y más. Toda la noche no dormí porque se ahogaba, se sentaba, se paraba, se acostaba. No pudo dormir ese día y pues ahí estuve con él. Empecé a sacar mucha flema. O sea, fue todo un caos. Hasta otro día que me llevaron al hospital. Al día siguiente, los familiares de Jerónimo lo llevaron a su centro de salud de su localidad. Sin embargo, el médico que lo recibió inmediatamente los mandó al Hospital General del Norte, ya que en ese momento no contaba con los materiales para poder apoyarlo. Y es que cuando tienes un EBC isquémico, es decir, un emboli en el cerebro, tienes solamente de 3 a 4 horas y media para poder ayudar a una persona. Prácticamente lo que ocurre es que hay un coágulo de sangre que está tapando una venita del cerebro y eso impide que le llegue sangre a esa zona. Y por lo tanto, pues esa región se va a morir. Y el problema es que, como sabemos, si una neurona se muere, no hay forma de revertir eso. Ya que las neuronas, pues no se regeneran. Por lo tanto, si no se interviene en esas primeras 3 a 4 horas y media, el daño puede ser fatal para el paciente. Y me regañaron y me dijeron que me lo tenía que llevar a internar porque él estaba muy grave. Me acuerdo cuando me empezaste a platicar que sí, como que sí sentía que había como muchos espacios, ¿recuerdas? En ese momento. Cuando lo fuimos a ver, sí fue un tanto impactante la situación que teníamos. No había como tal un punto donde pudiéramos nosotros tener toda la información. Había mucho sesgo de la información. Entonces, había cosas que de pronto teníamos que presumir. Teníamos que tener fe en el timeline de cómo habían pasado las cosas. Me bajaron la silla de ruedas, me metieron en la silla de ruedas, me hacen, vaya, de la zona que es de urgencia, me suben a mi cama y ya de ahí empiezan estudios, análisis de sangre, o sea, todo, todo. Al llegar al Hospital General del Norte, Jerónimo recibió la atención pertinente. Sin embargo, el pronóstico era muy poco alentador. Nos llevamos al norte y ahí nos entró una de las nietas con él. Y ya salió y me dijo, abuelita, está muy grave mi tío, no nos dan esperanzas. Pues sí, era una persona, como muchos, en una situación bastante vulnerable. Para mí sí era frustrante, de pronto, el que condenemos a una persona solamente porque en la institución o en el grupo médico o en el hospital donde estemos, no contamos con el personal que realiza eso. Entonces, como no contamos con ese personal, le decimos que ya no hay nada más que hacer. A mis familias, pues igual, no les daban esperanzas. Dentro del hospital, lo único que yo era que iba a un doctor, iba a otro, iba a otro. Pero platicando con la familia, igual les dieron, o sea, les dijeron que no había esperanzas para mí, que pues se prepararan para lo peor. Es importante saber que hay distintos tipos de pronóstico en un EBC. Pronóstico para la vida, para la función y para la estética. En el caso de Jerónimo, el pronóstico para la vida era sombrío, es decir, no sabíamos si iba a sobrevivir o moriría. Lo cierto es que afortunadamente, pues no presentaba obesidad, diabetes o hipertensión. Por lo tanto, a diferencia de otras personas, eso pues le ayudaba. Ahora, si la persona sobrevive a un EBC o una embolia cerebral, lo ideal es iniciar lo antes posible la rehabilitación física. Hay muchos estudios que incluso recomiendan que inicies la movilización de los pacientes en las primeras 72 horas, en los primeros tres días. Sin embargo, pues en dicho hospital donde él se encontraba, pues creo que no lo hicieron o no tenían rehabilitadores. Me frustró mucho el hecho de que se condenara así a una persona. ¿Sabes qué? Así ya vas a quedar, sin siquiera haber hecho el intento, sin siquiera haber intentado pedir una interconsulta, derivarlo con... Simplemente fue, ¿no? Ya no vas a volver a caminar, acostúmbrate a estar así. Que eso ya me empezó a decir la nieta, pero tranquila abuelita, dice, porque mi tío está muy grave, dice, ya hay que esperar. Entonces ahí estuvimos todo el día, toda la noche, a otro día, parte del día, ya al mediodía, ya me mandaron mis nietas y mis hijas que me fuera a descansar, porque no habíamos dormido. Hubo un momento en que sí me caí, tuve el valor para hablar con mi mamá, y decirle que fuera por mí, que me sacara del hospital, porque ya no pasaba. Entonces, pues no, de repente sí, sí, sí me bajoné, no, o sea, quise tirar todo, 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 Los días comenzaron a pasar. Los familiares se encontraban en incertidumbre de qué sucedería con Jerónimo. No entendían bien a bien el diagnóstico de su familiar. Salí de allá, cada quien iba, se agarraron sus turnos, quién le tocaba en la mañana, quién le tocaba en la tarde, quién le tocaba en la noche, y a mí, al principio, ahí estaba yo, pero ya después, ya mis hijas ya me dijeron que ya no estuviera ahí, porque era muy pesado para mí. Yo creía que me iba a morir. ¿Por qué? Porque no tenía fuerzas en mi cuerpo, la mitad de mi cuerpo no me reaccionaba, la parte que estaba bien, sí me reaccionaba, pero no al 100, vaya igual. O sea, yo conozco mi cuerpo y sabía que no estaba reaccionando como debía hacer. El diagnóstico de Jerónimo era claro, era un EBC, eso era obvio. Sin embargo, lo que a mí me sorprendía era que fuera una embolia, pero en el cerebelo. El cerebelo es un órgano impar y medio, situado en la fosa craneal posterior, dorsal al tronco del encéfalo e inferior al óvulo occipital y ocular. Para los que no saben, el cerebelo es una parte del cerebro que se encuentra en la parte de atrás de la cabeza. Sin embargo, es muy poco común que te dé una embolia en esa región, ya que lo más frecuente es que si te da un EBC sea en el óvulo temporal, o sea aquí, o en el óvulo parietal, en esta parte. Las lesiones a nivel del cerebelo, además de provocar parálisis, también provocan desórdenes relacionados con la ejecución de movimientos precisos, mantenimiento del equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Fue una situación bastante compleja, bastante azarosa, que sin duda hubiera tenido un desenlace bastante distinto, y yo digo bastante distinto de 360 grados, si no hubieras entrado tú y no hubieras, como te conocemos, seguido el hilito hasta llegar al fondo del problema. Durante todo el proceso se acercaron los doctores y me dicen que en realidad no iba yo a quedar pues normal, que no iba yo a caminar, que mi sonda podía pasar años con mi sonda y no me iba a pasar nada. El hablar, si se dan cuenta, todavía arrastra un poquito las palabras, pero igual yo les hablaba yo como si estuviera yo afónico. El cerebelo se encarga del equilibrio de la persona y también de los movimientos con precisión, como este de llevar la punta del dedo a la punta de la nariz. Y como se encarga del equilibrio, por eso el temblor constante de Jerónimo. Además de que hay dos datos muy claros que él tenía o que él presentaba de que había una lesión en el tallo cerebral y en el cerebelo. Y esos dos datos eran la marcha táxica cerebelosa y el hipo. La ataxia cerebelosa es el repentino movimiento muscular descoordinado debido a una lesión en el cerebelo. Este es el área del cerebro que controla el movimiento muscular. Ataxia significa pérdida de coordinación muscular, principalmente en las manos y en las piernas. El término médico para el hipo es singulto y hay muchas causas del hipo o singulto. Pero una lesión en el tallo cerebral, es decir, en esta región, puede hacer que se provoque este espasmo. De hecho, el hipo me empezó desde el primer día que estuve mal. Bueno, que desde el baño llegamos a ortopedia, me dieron de alta y desde ahí empezó el hipo y no me lo pudieron controlar con nada. En relación con el sistema nervioso central, una lesión a cualquier nivel puede producir singulto. Es común que se relacione con isquemia o tumor, ya que hay nervios que emergen de esta zona que se encargan de la contracción del diafragma. El hipo es el resultado de la contracción abrupta, involuntaria e intermitente del diafragma y músculos intercostales con el repentino cierre de la glotis. Es como un suspiro. De hecho, eso significa singulto en latín. Suspiro. O sea, tu Octavio me recetó un... Bueno, me recetó y me llevó un medicamento, Santo Remedio, lo que fue... Ahora sí que implica el medicamento y el chaleco de este que me pusieron de Ramiro. Con esos dos tuve para que expulsara de todo. Flemas, se me quita la lipo. No, yo cuando lo vi a usted que vio y lo que le compró y eso y se lo empezó a tomar y todo eso yo lo vi que sí. Él empezó a echar ganas y le empezamos a echar ganas. Dependiendo de la causa es el tratamiento que se puede dar para el hipo. Sin embargo, en este caso, en el de Jerónimo, que había un daño en el sistema nervioso central, yo le prescribí pregabalina, la cual es muy barata y muy efectiva porque de cierta manera hace que los nervios se conecten de mejor manera. Los días pasaban en el hospital y Jerónimo no mejoraba. Incluso, por momentos, él creía que su fin ya era inminente. me habla una de sus niñas de mi hijo, la mayor y me dice abuelita, la quiere ver mi papá. Ya fui y ya me dijo que... Yo creo él ya sabía cualquier cosa y me dice prefiero irme para la casa, mamá, que me dejes acá. Dijo, pero ¿cómo le hago? No, mamá, dice, tú dile a mis hermanas que ya me quiero ir. Porque pues hubo un tiempo que me dije así como que mejor así. Pero sí, cuando ya me dijo él, sácame, mamá. Si va a pasar lo que va a pasar, prefiero estar allá contigo. Y sí, así nos los llevamos para la casa. Después de las cuatro horas y media ya no hay mucho que hacer en un paciente con un EBC. Lo ideal es más bien prevenir infecciones tanto del tracto respiratorio como el urinario porque les da neumonías o infecciones de vías urinarias. También hay que asegurarnos que la persona tenga una adecuada vía para alimentarse y administrar medicamentos. Por eso a Jerónimo le colocaron una sonda en el estómago ya que él pues por la misma condición no podía deglutir. Y bueno, pues la rehabilitación física claro que es importante porque de eso va a depender que tanto la persona vaya a recuperar la movilidad en todo su cuerpo. Siempre nos gusta entrar con una situación que se llaman protocolos acelerados de rehabilitación que van desde el momento primario, desde el día uno. Esto es una cosa muy importante porque luego nos quieren incluir a los 10, 15, 2, 3 meses. Como les digo, la rehabilitación física debe ser inmediata para que a una persona con una embolia le vaya bien. Desde el hospital se debe comenzar a mover a los pacientes. nada de dejarlos ahí postrados porque además se pueden formar úlceras por presión. Tras poco más de 20 días hospitalizados a mediados de diciembre, el Hospital General del Norte dio de alta a Jerónimo con la nula esperanza de poder regresar a su vida normal. Me dan de alta según con el propósito de alentarme, que ya no podían hacer nada ahí. Se podría decir que yo tenía que estar ya en mi casa, que cualquier cosa, prácticamente no, que cualquier cosa que pasara fuera de mi casa. nos los entregaron y ya nos los llevamos para la casa y lo mismo era que estarlo cuidando, darle agua pero se ahogaba, teníamos que darle todo por la sonda, estarle moliendo todo lo que se le tenía que dar de vitaminas y yeso, tenerlo que estar moliendo, tener sus trastes limpios. Desde el hospital mi hermana me hacía el favor, me sentaba yo en una silla y me arrastraba hasta el baño y ahí me metía a baño, yo solo. Yo me tallaba y de este lado no me alcanzaba, no me alcanzaba. O sea, obvio, sí me alcanzaba pero mi fuerza, la parte que se estaba dañada, bueno, que está dañada, no me permitía llegar a, por ejemplo, a la axila, de este lado pues normal, tallarme la cabeza, o sea, así me costó mucho trabajo. Porque cuando me dijeron teníamos que tener una licuadora nueva porque no debería de estar usada, los frascos, todo eso, todo eso lo anduvimos consiguiendo para que se le moliera todo, las ondas, que se le tenía que comprar y todo eso pero sí fue un martirio al principio. Y en cuestión de alimentación pues obvio se nos antojaba tan solo el oler la comida y mi alimentación pues era por sonda y son unos productos especiales que son para sonda. La disfagia posterior a un evento cerebrovascular se refiere a esta dificultad para tragar durante los primeros días después de la embolia. Esta disfagia se puede resolver espontáneamente hasta en un 50% de los pacientes pero en otros van a requerir rehabilitación física. Se ha encontrado que la disfagia está relacionada con disfunción del noveno y décimo par de los nervios craneales. Manifestado esto como disfunción faringea con acumulación de residuos de saliva o de comida, debilidad, parálisis de cuerdas vocales además de una marcada disartria. Pues fíjense que no sé cómo quieran llamarlo ustedes si coincidencia, destino, obra de Dios pero cuando yo decido tomar el caso Jerónimo ya estaba en su casa y había regresado a su domicilio. Yo pensé que íbamos a hablar únicamente con los familiares así que esa primera vez pues yo no iba tan preparado. me siento me siento a lo mejor vulnerable porque pues una entrevista no implica o sea una entrevista por ejemplo de la televisora que fue no implicó en nada en mí o sea no hubo una ayuda no hubo yo no quería una ayuda así económica sino una ayuda que como me pasó ¿puedo pronunciar tu nombre? Sí, sí, sí como pasó con mi cerdo ya después gracias a Dios no faltó quien nos llevara unas dos tres ondas que nos llevaran esto que lo que íbamos ocupando nos lo llevaban y sí salimos adelante hasta que llegó usted y nos apoyó y nos nos contacta igual con Ramiro ahorita que es el que me está viendo o sea ese tipo de ayudas la verdad son son buenas nos contactaron y hubo para mí el mejor pago que hubo fue el que ahorita estemos así en rehabilitación Bueno pues yo soy Ramiro Contreras soy fisioterapeuta de la ciudad de Puebla y pues soy el titular y productivo de fisio De hecho yo le hablé a Ramiro hasta después de la primera vez que vi a Jerónimo porque como les digo yo iba con la idea de que Jerónimo tenía una fractura entonces le había hablado primero a un amigo ortopedista que se llama Antoine Lacayo y que es subespecialista en columna vertebral Ah mi hermano que bueno muchas gracias disculpas que estuve estuve tremendo hoy este no si con la resonancia está perfecto para planificar perfecto el tratamiento y la pregabalina y el etoricoxib súper perfecto y también sabes otro tema importante fíjate que a mí me va bien con los pacientes cuando es el etoricoxib pero de patente puede ser arcoxia sumer narizol a diferencia del genérico todavía me acuerdo que estaba en el hospital si estaba en el hospital fue uno de los últimos días que estuve y me dijo que me dijo este me mandó a decir que había una entrevista o sea que que era una entrevista entonces yo la verdad llegué a la casa y ya no entre todo eso entre bien mal todo eso entonces entra mi sobrina y me dice tío hay buenas noticias quieren venir a hacer una entrevista un doctor y la verdad con toda honestidad yo le dije ay no hija para qué siento que se van a venir a burlar nada más en un inicio yo no sabía pues ni siquiera dónde vivía no sabía qué secuelas tenía no sabía francamente cómo lo iba a encontrar lo que sí sabía es que en poco mucho lo íbamos a poder ayudar después de que nos habían dicho que nunca iba a volver a caminar ni iba a volver a hablar ahora mírenlo ya ahí va adelante de todo de lo que como lo vimos ya no es lo que vimos al principio y me dice y y dice que nos va a ayudar y este no monetariamente verdad pero yo me quedé así y dije y yo la verdad con toda necesidad o sea yo dije que me ayuden pero no o sea que me ayuden a levantarme y sí fue así pues así saliendo ese primer día de la casa de Jerónimo luego luego le marqué a Ramiro que es de los mejores fisioterapeutas de acá de Puebla y le digo oye hay mucho que hacer con esta persona y ustedes tal vez estén diciendo oye pero por qué si tiene un daño neurológico por qué no hablarle a un neurólogo que es una idea muy común cuando te da una embolia pues al neurólogo la realidad es que un neurólogo no va a poder hacer mucho después de las primeras de las primeras cuatro horas y media de hecho tendría que ser un neurólogo vascular es decir especialista en destapar estas venitas cuando se tapan pero fuera de eso el neurólogo ya no va a hacer mucho el que realmente va a hacer la diferencia en un paciente con una embolia con un infarto cerebral es el rehabilitador físico si nosotros entramos de una forma temprana les aseguro que la calidad de vida y la recuperación de nuestros pacientes va a ser de mejor calidad y en menor tiempo pues nada afortunadamente Ramiro se puso la camiseta y entre Alicia la mamá de Jerónimo Jerónimo propiamente Ramiro y yo decidimos hacer un equipo y nuestra única petición para ayudarlos es que todos los días fueran a la clínica que no faltaran ni un solo día porque como todo en esta vida para tener éxito en algo hay que ser constantes y disciplinados al llegar enero del 2023 Jerónimo junto a su madre todos los días comenzaron a acudir a Fisiomed la clínica de rehabilitación estábamos en tiempos de vacaciones entonces tampoco teníamos al 100% del personal empezar a ganar tiempo lo primero era su autonomía eso era muy importante en el paciente crítico cuando el paciente está deprimido no tiene un motivo para salir adelante esa semana me acuerdo que fue entre semana fue un bueno acá vine miércoles jueves y viernes esos tres días me trajeron de carro particular este lunes martes y miércoles igual pero están de acuerdo que no todos tienen nuestro tiempo lo veía muy complicado lo platicamos varias veces y recuerdas que era veamos un año hay muchos es buena información no teníamos estudios tuvimos que sacar nosotros nuestros propios estudios yo recuerdo el primer día que llegó Jerónimo aquí a la clínica llegó un poco con una marcha pues no normal diferente por la afectación que tuvo este vino acompañado de su mamá lo fuimos a valorar y cuando estamos listos para empezar mañana entonces la primera vez que llegó llegó en silla de ruedas entonces para mí era muy preocupante porque venía con la mamá y venía la creo que era la hermana o la prima venían dos personas entonces era ¿cómo le vamos a hacer? yo estaba muy nervioso la verdad porque dije sé que Ramiro es muy bueno muy buen fisioterapeuta pero no me gustaría fallarle a Jerónimo y a su familia no me gustaría decirle vas a volver a caminar y a la mera hora pues dejarlo igual sobre todo entrar a tiempo aquí veníamos con días de retraso la situación propia del paciente no era la más alentadora teníamos muchas cosas en contra y como siempre lo practicamos nosotros nos gusta hacer que las cosas pasen vemos el cómo sí y mediante esa filosofía que tenemos aquí en la clínica fue el ir generando esa sinergia ese contagio podemos decirlo de buena vibra de buena onda de cosas positivas obviamente integrado todo por parte del grupo pues para que fuera mejorando sin duda yo sí tenía la idea de que íbamos a tardar un año año y medio por lo menos el reto lo teníamos y me acuerdo que tú me decías ¿y va a volver a caminar? ¿y va a volver a caminar? sí, sí Octavio pero mira pero ¿y va a volver a caminar? mira vamos viendo con calma pero ¿y va a volver a caminar? entonces no quiero decir a mucho la presión no quisiera mucho la presión para que las cosas se dieran entonces yo le dije a mi mamá ma no nos queda otra más que irnos a la combi como sea aunque sea despacio y sí tomamos dos combis dos de venir y dos de ir y así empezamos ahora sí que yo era el que me agarraba ahora sí que en lugar de ella de mí yo de ella me agarraba y cuando sentía que me daba más el vértigo era como sentía que recargaba yo mi peso y fíjense como a veces uno habla desde su privilegio y cree que todos pueden trasladarse de un lado a otro con facilidad pero en el caso de Jerónimo no era así nos hacemos hora y media en transbordar bueno de la casa de su pobre casa a Fisherman tardamos hora y media siempre que venía venía con una actitud muy buena con ganas de salir adelante y pues se ha reflejado en estos meses todos los días Jerónimo tenía que hacer un trayecto de casi dos horas y tomar múltiples servicios de transporte público para lograr volver a tener una vida normal el chiste es que de la casa tenemos que salir once y media a fuerza once y media por tráfico por lo que ustedes quieran para tomar la combi de ahí ¿cuál combi? la tomo la ruta 21 que es la que pasa de mi casa de ahí me tengo que bajar en Loreto en Plaza Tolín para tomar la ruta 6 alimentadora y de ahí esa es la que me trae que también con mucha suerte porque desde donde yo vivo para acá pues igual no conocía no sabía por dónde no sabía por dónde estaba los primeros días pues imagínate el el vértigo el ver el salir y todo eso pues como que sí hasta que nos dimos cuenta que pasaba la ruta y es como empezamos a ver yo no sé cómo lo vamos a hacer pero él tiene que aguantar por lo menos 45 minutos parado yo no sé cómo lo vamos a hacer y empezar justamente en una lluvia de ideas a tener todas esas preguntas como se hace en un grupo multidisciplinario y empezar cada uno a tomar ciertas responsabilidades yo soy la cabeza pero detrás de mí creo que hay un grupo muy muy grande que estuvo comprometido pues para lograr todo esto que ahorita se ve y que todos los que nos están viendo pues lo ven muy fácil el ver a Jerónimo este con un progreso importante me ha hecho sentir bien como un buen fisioterapeuta conjunto con el equipo de la clínica que me han ayudado nos hemos ayudado para que él salga adelante y pues fue así que con todo pronóstico en contra Jerónimo comenzó su rehabilitación física los primeros días empezamos con los chalecos con el chaleco el chaleco pues igual si era aunque no lo crean para el problema que tenía ellos si era agotador si es bueno es un como que vibro y me ayudó a expulsar la flema si fue muy importante el apoyo también no nada más para que ellos fueran cómplices en casa porque seguramente estuvieron a punto de abandonar varias veces y miedo y zozobra y falta de confianza y demás porque a ver partamos de que nosotros llegamos no nos buscaron entonces fue de la opción es esta ¿no? este confía entonces si era muy importante esa parte no me no me no me este no me imaginaba ¿no? que un como se llama un ejercicio que se ve tan fácil me costara mucho trabajo y si hasta la fecha todavía hay este ejercicios donde si me duelen los pies si me duele este lo que es el empeño del pie o sea si los hago camino gracias a Dios más o menos pero si los músculos todavía este me duele la rehabilitación por EBC es un programa que abarca diferentes terapias diseñadas para ayudar al paciente a volver a aprender habilidades perdidas tras sufrir este evento según la zona que haya afectado el EBC la rehabilitación puede ayudar a recuperar el movimiento el habla la fuerza y las habilidades de la vida diaria la rehabilitación ayudará a recuperar la independencia y a mejorar la calidad de vida del paciente si nosotros viéramos en la salud pública que la fisioterapia realmente es una herramienta de cambio sustancial bien y que podemos mejorar no solamente una persona sino a todo el entorno creo que cambiaríamos un poquito la perspectiva hacia nosotros la señora ya empezaba a venir mucho más derecha ya sonreía ya interactuaba más ya platicaba y ahorita ya viene completamente derecha ya se sienta ya la ves mucho más relajada porque ahora sí lo que nosotros o lo que pudo haber sido una idea ahora es una realidad la neta aunque estaba muy enterado de cómo iba Jerónimo porque me lo contaba Ramiro yo no lo volví a ver desde que salió el primer capítulo del documental hasta el día de hoy en la rehabilitación y pues Jerónimo es otra persona completamente ya camina solo se mueve solo habla mucho mejor ya no tiene hipo digo todavía hay secuelas pero es otro Jerónimo yo sigo sorprendido y mírenlo gracias a ustedes mi hijo ahora camina mi hijo no habla bien todavía el cien si ustedes se dan cuenta no habla bien pero se está recuperando muy bien me da mucho gusto que él a pesar de de todos los comentarios que le han dicho de que no iba a poder salir adelante que no iba a poder caminar pues lo está haciendo y este y es algo bonito ver ver toda esa parte tras casi tres meses de rehabilitación Jerónimo ya había recuperado un 80% de su funcionalidad no asimilaba bueno no sigo sin asimilar no pero no lo creía el momento y con el tiempo dije que le voy a echar ganas y le voy a echar ganas le pido Diosito que me sane que no sea real lo que quiero es trabajar trabajar he intentado cortar cabello yo mismo me lo corto y poco a poco ahora si como dicen empezar como desde cero empezar conmigo para poder empezar o sea seguir mi trabajo ahorita ya está cortando el pelo ya está manipulando cosas que probablemente hubo gente que dijo nunca va a volver a agarrar una navaja para afeitar híjole a ver si la coordinación le da para la máquina y ahorita lo está haciendo y no lo hizo una vez lo ha hecho varias veces y ahora estamos en esa parte que también fue un momento decisivo en el equipo bueno ya se mueve pues ya cumplimos ya quedó yo no sé si ya sepan pero Jerónimo es estilista él corta el cabello y muchos y muchas personas le dijeron que él no volvería a hacerlo y mírenlo ya le ha cortado el cabello él se lo corta solito se lo ha cortado a Ramiro próximamente a mí entonces no desistan sean conscientes de que si son disciplinados y constantes van a poder hacer una diferencia en cualquier cosa que se propongan y mucho más en su salud así que por cierto ya está le hicimos un este un instagram a Jerónimo que por aquí va a aparecer para que lo vayan a seguir y ya después vayan ustedes también a cortar su cabello las puertas de trabajo donde estaba yo siguen abiertas entonces me han dicho que igual regrese pero ahora sí que todo con la calma para no ahora sí que el servicio darlo como siempre al 100 actualmente la terapia del licenciado Ramiro Contreras va enfocada a una terapia ocupacional donde los ejercicios sean dirigidos a actividades que Jerónimo realice en su trabajo día a día era que ya se mueve pero ahora tenemos que hacerlo funcional tenemos que hacer lo que él pueda ganarse su propia feria pueda ser completamente autónomo no solamente tome sus decisiones sino maneje su voluntad y haga con su cuerpo lo que le pegue en ganacer sin el miedo a me voy a caer voy a poder o no como lo hacía antes está jugando con sus sobrinas con sus sobrinitos los chiquitos todo eso pero sí veo que sí le está echando muchas ganas él también o sea que él mismo quiere le está echando más ganas para que como él me dice tenemos ya quiero irme a trabajar madre para que no nos falte nada no te preocupes ahí vamos ahí vamos pero sí ya cambió mucho ahorita estamos ya prácticamente en una fase en una fase 3 del tratamiento que ya es la reintegración donde ya empezamos con movimientos más este más finos a mí me cortó por ejemplo el pelo con la navaja lo hizo muy bien pero ahora queremos que tenga mayor rendimiento de su cuerpo porque porque si no no va a aguantar tanto tiempo suena muy feo pero él va a vivir de su cuerpo tiene que estar parado X número de horas para que pueda tener a X número de personas entonces estamos en esa fase de mayor control mayor este mayores movimientos entre otras cositas pero ahí estamos acercándonos a esa fase final que de pronto también puede ser como cuando estudiábamos el último semestre que se te hace eterno pero pues es el último pejón la verdad yo estoy muy feliz muy satisfecho con todo lo que hemos logrado como equipo yo sé que aún faltan muchas cosas por hacer por ejemplo investigar la causa exacta de por qué se le formó un coágulo porque si bien porque si bien perdón la tronada de cuello contribuyó para que se despegara ese coágulo hay que descartar que Jerónimo no tenga alguna coagulopatía es decir alguna alteración en su sangre que lo propicia estar haciendo coágulos entonces así como se le formó ya uno se le podría formar otro en alguna otra parte del cuerpo de ahí que si ustedes conocen algún hematólogo ustedes son hematólogos especialistas en esto pueden dejarnos su contacto en la caja de descripción para hacerle los estudios pertinentes a Jerónimo e investigar porque insisto cuando da un EBC puede volver a dar a otro lo raro es que en Jerónimo pues no tiene ni diabetes ni hipertensión ni ninguna otra enfermedad solamente el único antecedente la tronada de cuello no pues estoy muy agradecido tanto contigo como con Ramiro por el apoyo que me brindaron que me están brindando que me están dando este no 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 o sea yo real real este yo con todo respeto los recomiendo a los dos por o sea que más yo o que más prueba que yo para ver que realmente sus instituciones sirven yo le dije que trabajando echándole ganas este íbamos a salir adelante y este iba a poder a volver a tener su vida normal este como como antes gracias gracias por confiar gracias por creer gracias por creértela porque hay muchas veces que nosotros vemos que hay muchos pacientes que cumplen ¿no? con muchas muchas metas y que pueden y demás y no quieren y eso de pronto es brutal no podemos ponerle un suero de voluntad un suero de ánimo no no existe entonces gracias a ti por comprometerte contigo mismo por demostrarnos a todos que lo que nosotros hacíamos en el papel y en nuestras sesiones y en nuestros desvelos lo estabas valorando y realmente te estabas comprometiendo contigo mismo insisto con nosotros como grupo y con la sociedad como tal porque estoy seguro que como tú hay 5 o 6 casos por lo menos similares aquí en Puebla y mucho más en el país y también que sea esta una historia de que de pronto nos puede estar viendo no sé Juan Carlos Pedro Miguel que están deprimidos porque las cosas no se les dan porque ciertas situaciones o ciertas enfermedades que son o ciertos accidentes que son mucho más digo todos son importantes pero no son tan impactantes como este que valoren lo que se tiene que se comprometan y que vean que con persistencia con consistencia y con un buen equipo con buenas herramientas realmente no hay límites a no le doy muchas gracias a él que gracias a él mi hijo camina mi hijo habla y aunque me lo traía yo borrachito y todavía me lo sigo llevando borrachito pero gracias a él ya es otra persona mi hijo le doy las gracias por soportarme por atenderme por verme ver mi caso y no dar como dicen vulgarmente no dar carpetas darle vuelta a la hoja y no, no, no aquí está el pendiente bueno no sé me hace sentir así como en casa mi rehabilitación la verdad es es desgastante es pues igual somos mucha gente la que viene a este lugar entonces no sé yo te mando pues las gracias siempre voy a estar agradecido con él ahora imagínense que dirían los médicos las enfermeras los rehabilitadores los nutriólogos que no creían que iba a volver a estar bien porque como ya seguramente les habrá dicho muchos en el hospital le decían no tú ya te vas a morir ahora quiero ver qué van a decir cuando salga este video pues yo creo que nada más comerme no se se ahora sí que se quedaría sin palabras porque me toca verlos al médico al nutriólogo y al terapeuta y el terapeuta se sorprendió cuando me viven en silla de ruedas yo creo que hoy se va a desmayar porque me va a ver caminando pero saben quién sobre todo la doctora que le dijo que él no tenía nada ¿se acuerdan? esta doctora del hospital de trauma y ortopedia porque ella fue la que lo dio de alta o sea lo vio con la mitad del cuerpo sin poderse mover y le dijo Rosas ella Rosita entonces doctora Rosita a ver que ojalá no la vayan a correr como la directora de otros una escuela por andar haciendo cosas mal porque le dijo no ya váyanse miren cómo es la vida por eso nunca se rindan pues la verdad para mí fue un dolor muy grande que nomás me lo haya mandado así a la casa y eso pero le deseo que le vaya bonito y que Dios la bendiga porque no se vale lo que hizo conmigo que nomás lo tuvieron sentado ahí y con lo que nos mandó de medicamento no se vale para que toda la noche estuviera sufriendo mi hijo hasta otro día que ya lo internamos Real me dejó este me dejó ir sin sin saber bueno sí porque ella es doctora y yo no entonces pues me dejó ir así nada más con puro paracetamol y resulta que que fue o sea realmente mi caso no era un juego y que pues realmente haga su trabajo que haga su trabajo bien porque pues no no es justo que obvio no tampoco le voy a echar la culpa pero no es justo que que gente o sea que gente así labore y que trate de esa forma a un paciente dejarlo ir y y si en el camino me hubiese yo muerto si en el camino me hubiese pasado algo mucho más serio mucho más serio de lo que ya es de lo que fue se podría decir hoy Jerónimo continúa en rehabilitación y próximamente se reincorporará a su trabajo su familia está feliz su sobrina sus primas sus hermanos la familia de Jerónimo ha vuelto a ver la luz brillar pues lo único que me queda por decirles es que no devaluen la rehabilitación física no solamente para los CBC en general cualquier paciente que no se mueva no debe perder la oportunidad y esperanza de rehabilitarse busquen a expertos y pues no se vayan a tronar el cuello con cualquiera más bien no se tronen el cuello y pues también gracias a Ucronia a Ramiro y sobre todo a Jerónimo y a su mamá por abrirnos las puertas y permitirlos permitirnos ayudarles la verdad que muchas 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 gracias no hombre gracias a ti también por incluirnos en este en esta aventura que al principio sonaba una locura y agradecerte el que nos hayamos fumado las mismas energías que hayamos compartido este este caso y pues que no sea que no sea el único que sea esto una puerta para muchos más historias para muchos más casos de éxito para cambiar muchas más vidas no dejen no piensen que por ahorrarnos unos pesos ahora se gasta más cuando uno ya está dañado buscar este no sé ayuda usted hasta no sé una tosecita algo así buscar un especialista realmente que sea que se enfoque a su trabajo y que que sea dedicado a su trabajo muchísimas gracias no sabría agradecerle a usted como darle las gracias porque nos ayudó en todo y gracias a usted mire a mi hijo como va de todo corazón de veras les agradezco que no pasen lo que yo sufrí con mi hijo porque es muy triste y muy doloroso y que cuiden a sus hijos o a sus esposos que a donde quiera que vayan no pidan ese esas clases de masajes que les dan porque yo lo viví ahorita con mi hijo el camino de Jerónimo aún es largo pero con esfuerzo disciplina y constancia seguramente saldrá adelante gracias a todas las personas que fueron parte de este proyecto para ayudar a Jerónimo y si tú también quieres que sigamos ayudando a más personas lo único que te pedimos es que te suscribas a este canal y compartas nuestros videos es completamente gratis y si tu intención es apoyar un poco más puedes hacerte miembro de este canal además de dejarnos un super sticker o un super chat muchísimas gracias a todas las personas que nos ven y comparten estos videos recuerden que nunca hay que perder la fe y la esperanza además de ser constantes con nuestros tratamientos los esperamos en el capítulo número 3 de documentales ah y por cierto sigan a Jerónimo en su Instagram ay pero si que buen documental hay dos partes y el que sigue está muy bueno pero miren amigos muchos me dijeron ay como le puedo hacer para ayudar a Rami digo a Jerónimo y todo esto lo único que les pido es que se suscriban que le den like es completamente gratis si quieren ayudarnos un poco más económicamente para seguir yendo a ayudar a más personas y comprar material y todo esto este pues háganse miembros piquenle al botón unirse o déjenos un super chat de igual forma síganos en todas nuestras redes sociales porque acabando el video el día de hoy voy a tener una transmisión en vivo a ver si consigo con Jerónimo para que tengamos una transmisión en vivo y ahí echemos el chismecito de todas las preguntas y dudas que tengan así que nos vemos en ah le voy a decir a Ramiro nos vemos ahorita en Instagram acabando este video para hablar sobre rehabilitación física ¿sale? ahí nos vemos listo ¿sale?